muy buenas a todos viajeros y aprovechando que estamos hoy en parque warner por el mes de los superhéroes vamos a ver qué tal y cómo van las obras de batman gotham cityscape ya han visto bastantes novedades durante estos últimos días pero vamos a comprobarlas a ver si hay algo nuevo para hoy pues por aquí tenemos la zona de lo que es el vial que va desde hollywood boulevard y nos conecta con la mansión wain pero aquí sí ya que no podemos bueno no hay tantas novedades estos días porque el vial tiene ya días bastante completados más que al final se puede ver un poco de lo que es la zona trasera de escubidú ya con esas enredaderas que colocaron allí pero eso lo veremos mejor desde el próximo o desde el otro lado y del vial como tal es que novedades no hay de estos días más allá de las que ya han visto desde la semana pasada vamos a darle la vuelta ahora y vamos a ver qué tal desde el otro lado sigo dando la vuelta y aquí en la zona de los lanzamientos 2 y 3 pero visto desde el lado de venganza hoy no tenemos el tren así que hoy lunes 20 de marzo creo que no vamos a tener test a menos que salgan desde la mansión pero bueno es festivo así que lo más probable es que no lo que sí podemos apreciar es que han puesto bueno que siguen plantando bastantes árboles que hemos visto estos días pero bueno aquí los podemos apreciar que la zona está bastante cubierta de árboles que no sea año año y medio es que podremos apreciar bien como queda todo que se meta dentro de la decoración aquí seguimos teniendo el mejor elemento de la coaster que vamos a tener aquí cuando nos pase batman gota en sitios que hay por encima de las cabezas aquí en este estoy de hecho tenemos estas vallas aquí que nos cierran el vial y esto puede significar que durante el día podamos tener algún test vamos a verlo de todas formas porque estas vallas ya desde que empezaron ustedes las suelen dejar por acá pero estaremos pendientes de algún test se los dejamos en el vídeo de las novedades que podemos ver esta semana es esto como el letrero o panfletos bueno que estoy aquí tocándolos un poco pero la calidad no sé yo de hecho mira ya se están levantando no sé cuánto vayan a durar sobre todo en que salga la primera lluvia no sé cómo va a quedar fíjense por aquí tenemos más están mejor pegados pero no sé yo cuánto va a durar el de la esquina de allá de harley queen ya está levantado también esto creo que en una o dos semanas ya no tenemos tenemos la fachada del nuevo ace chemical que es la fábrica de esta química que tenemos en la serie de batman pero de las antiguas creo que no salió en las películas nuevas y es como remodelaron que éste era antes del teatro mono y tenemos aquí cómo va la tienda sigue igual le han puesto las puertas de cristal que ya vimos hace dos semanas y el murete este que tenemos esto es un poco de la decoración que tenemos también en la zona está de la esquemica tenemos que los lados también les ha pintado les han pintado este logotipo para que lo puedan apreciar está todo como morado y colocado de estilo como si ya estuviera viejo pero es el toque que le han dado tenemos por aquí las normas que están colocadas en la zona de la mansión way que es la zona que más ha cambiado en estos últimos días o en esta última semana y como podemos ver el día de hoy están trabajando siguen pintando y remodelando toda esta zona para tener la lista aquí podemos ver un spoiler de lo que nos espera que es la mansión way tendrá visitas guiadas por lo cual lo que nos lo que nos imaginamos es que estos serán grupos de 12 como si estés entrando a visitar la mansión way el joker y harley queen la liarán dentro algo pasará y van a nos tendrá que salvar pero los dejo con estas imágenes de la mansión que está siendo remodelado aquí donde tenemos el letrero nuevo de padman gotham sitio es que en la entrada de la mansión también podemos ver está como pancarta que me imagino que nos dirá los tiempos y alguna otra cosa de interés antes de entrar en la mansión de hecho si nos vamos un poco a la derecha no sé ustedes pero yo no recuerdo que esto estuviera aquí antes recuérdamelo en los comentarios esto ya estaba o lo pusieron hace poco bueno aunque estoy un poco a contraluz déjame colocarme de lado para que la vean en esta zona del vial lo que podemos ver es todos estos árboles que estaban plantados ya desde semanas anteriores de hecho si nos fijamos mira que hay unos pequeñitos allí pues eso hay que darles tiempo un año y medio quizás dos para que los veamos grandes y puedan cubrir cubrir toda esta zona por los momentos esta zona yo creo que durante todo este año estará así bastante despoblada pero el vial sí que está bastante bonito que es lo que nos da las vistas al segundo lanzamiento y bueno antes de entrar al vial es que tenemos que después del primer lanzamiento nos pasan por acá con el Diving Course Crew este que tenemos acá aquí un poco más de cómo se ve la entrada de gotham bueno del parque y tenemos todavía esta estructura por acá que están como pintando hay zonas que todavía están de color como un color rojizo color ladrillo y la zona de arriba que ya la tenemos como color plata vamos a ver cómo lo terminan y aquí tenemos la zona del vial y bueno aquí tenemos el puesto de comida vale que va a ser de esto de comida pre elaborada tipo de Starbucks cuando les digo tipo Starbucks lo más probable es que sea de estilo que te vendan bebidas cafés patatas sándwiches de estos que vienen listos y comida así nada que tenga que ser o nada elaborado vemos también un poco más a detalle estas enredaderas que están acá y lo que les decía anteriormente allá al final es la trasera de escudo donde se puede observar todas las enredaderas que han colocado ya de esta zona del vial nos empezamos a ir un poco más hacia old west y en esta zona lo que podemos observar es lo que bueno desde venganza se ve bastante bien que es que toda esta zona tiene bastantes árboles plantados pero es lo mismo que los anteriores estos tardarán uno o dos años en crecer y que podemos apreciar los bien y por aquí ya de noche podemos apreciar un poco mejor lo que va a ser la nueva tienda de batman gotham cityscape en la que vemos un poco más a detalle los colores que van colocando en las tuberías y vemos el mostrador donde será ya el área de caja para pagar y otra de las preguntas que aún nos hacemos es si este letrero de batman gotham cityscape estará retroiluminado iluminado en la noche o esa es la información que tenemos hasta ahora